Hola mis chicas, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos divoneos En esta ocasión chicas y en este video les traigo un diseño muy bonito en tonalidad rosa Como lo están apreciando aquí en video Y pues vamos a estar haciendo la técnica del hombre, la difuminada Y vamos a estar haciendo también la técnica de marmoleado en una de las uñas Aquí como pueden ustedes empezar a ver, estamos aplicando la perla del área de peralte Hacia área de punta, esto es para completar lo que es la punta de la uña Disculpenme chicas, la punta de la uña, pincelando muy bien chicas Los laterales para evitar dejar gruesa o ancha nuestra uña También les quiero comentar, antes de seguir narrando este video chicas El día de hoy, el día de hoy, si ahorita les subo este video va a ser el día de hoy Vamos a tener una clienta en la cual vamos a estar haciendo el en vivo de ahorita de las 6 de la tarde Así que para que se pongan listas, para que se pongan lobas Para estar al pendiente del en vivo que empieza a las 6 de la tarde, hora de Chihuahua, México Ya dependiendo de cada una de ustedes donde se encuentre Vamos a estar trabajando unas uñas y les voy a estar grabando, bueno haciéndole en vivo ahí Pueden hacer las preguntas que ustedes gusten así cuando estén trabajando las uñas Para ir sacando sus dudas o cualquier tipo de curiosidad que tengan ustedes acerca de lo que son las uñas Y pues bueno, aquí ya continuando con el video chicas, solamente les quería dar esa información Aquí comentan, perdón, continuando con el video Vamos a realizar la uña del dedo medio Y esta uña la vamos a estar haciendo del tipo marmoleado Vamos a empezar a aplicar una perla rosa como en zig zag Ustedes la van a estar viendo aquí a continuación Así de esta manera pueden hacer los tipos de marmoleado chicas Pueden hacer diferentes diseños, diferentes estilos de uña Como pueden ustedes observar aquí, yo estoy mezclando el nude y estoy mezclando el rosa El rosa este es de la marca de Coco Como pueden observar ustedes a su lado derecho En la parte superior, en la parte de arriba se ve la marca de Coco Vamos a estar trabajando con este acrílico Que es el rosa y el nude es de la marca de Fantasy Neos Es un acrílico muy bonito, muy natural Que ustedes pueden utilizar para hacer la técnica de reversa Como lo he hecho yo en algunas ocasiones con técnica de reversa Aquí estamos haciendo el marmoleado Recuerden que el marmoleado no se presiona ni se barre No se barre, perdón, nomás se presiona No se difumina porque perderíamos lo que es la técnica del marmoleado Solamente se va presionando Acomodando hacia los laterales, hacia los lados Para que quede más o menos como esta uña Aquí a continuación estaremos trabajando la uña del dedo meñique En el dedo meñique vamos a estar haciendo el mismo difuminado De la técnica del hombre desde área de peralte Hacia área de punta vamos a difuminar este color rosa Que está tan bonito, chicas, es un color rosa Barbie Para todas las personitas que les encanta el color rosa Pues aquí tienen una ideita más Para que se puedan hacer o recrear su set Recuerden que estos diseños que yo les traigo a compartir Ustedes los pueden recrear, quitar o poner lo que a ustedes les guste Lo que no les guste, pues desecharlo Y aplicar su misma idea a ustedes Ustedes mismas a este diseño Recuerden que me pueden compartir sus trabajos, chicas Por Instagram, en la descripción de este video estarán Lo que son mis redes sociales Que por lo pronto tenemos el Instagram Y tenemos el TikTok Puedes seguirme por allá, darle un like al trabajo Que les estoy compartiendo por aquellos lados Por Instagram, por el TikTok Si gustan y les agrada, pueden estar compartiendo Y pueden estar dejando el me gusta en aquellas redes sociales también Y al igual que aquí en el YouTube Recuerden que con un like me ayudan a que el YouTube Me posicione mucho mejor los diseños Los trabajos que yo les paso a compartir a ustedes aquí Y recuerden que ustedes así es como ayudan a los YouTubers Que les gusta más Compartiendo, dejando like y dejando su comentario Para que YouTube vea que la gente interactúa Entre ustedes mismas O que hace comentarios a los videos que nosotros subimos Y el like es para el apoyo de la posición Mejor en la plataforma de la misma de YouTube Aquí estamos encapsulando, chicas En el área de cutícula Vamos a difuminar muy bien la perlita Para dejar muy bien sellada Lo que es la zona de cutícula Pero a la vez Dejar bien parejita lo que es la superficie Para una vez que ella seque Poder limar rápidamente Recuerden que los tiempos se cuidan mucho En lo que es la aplicación de uñas Porque recuerden que a las clientas No les gusta estar sentada mucho tiempo Ustedes, si ustedes hacen un encapsulado Una aplicación del acrílico correctamente Créanme que en lo que menos van a durar Es el en el limado Aquí estamos haciendo la última aplicación De la última perla en área de punta Estas son unas uñas Almond Ya que me las estuvieron pidiendo mucho Y también las estuvimos viendo en el video de ayer En la clasecita de ayer Las estuvimos pues observando Y haciendo en vivo lo que es la punta Almond Este diseño va complementado Con esa uña Que si ustedes no la vieron Si no estuvieron en el en vivo Se lo perdieron Pero ustedes aquí a continuación Lo van a estar viendo Al finalizar Lo que es este video Chicas Otra cosita que les quiero comentar Hoy fuimos a comprar Unos geles Para un top gel Y me encontré una marca Que ahorita más adelante Ustedes la van a ver Porque no me acuerdo muy bien el nombre Pero lo voy a poner aquí en pantalla Y la verdad Pensé que iba a ser un gel muy X Un gel que no iba a tener brillo Un gel que pues Por lo barato Lo económico No iba a estar bueno Y me quedé sorprendido Porque dejó un brillo brutal Muy bonito La verdad quedó muy bonito Y por el precio Si vuelvo a comprarlo Así que ustedes más adelante Lo van a estar viendo Y recomendadísimo Porque si me gustó bastante Tiene una consistencia Ni gruesa ni delgada Como entre el medio Está súper 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 padre Lo que es el gel Así que Ahorita lo van a estar viendo Aquí a continuación En la pantalla Y se los súper recomiendo Chicas No cuesta nada 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 Es muy 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 económico Pero la verdad Me sorprendió Por el brillo brutal Que deja a las uñas Aquí ustedes vieron Que ya limamos con el drill Con la lima Dimos lineamiento A los laterales A los faldones Y aquí estamos puliendo Ya con el buffer Recuerden que el buffer Tiene dos lados Perdón Uno más grueso Y otro más fino Con el grueso Quitamos ralladuras De la lima anterior Y con el finito Ya dejamos pulida Por completa Lo que es la uña Aquí sacudimos muy bien El polvo Recuerden que siempre Debe estar fuera de polvo Nuestras aplicaciones Antes de empezar a decorar O de aplicar El finish gel O el top gel Lo que ustedes utilicen Recuerden que el top gel Es para gel Y acrílico Y el finish gel Es para puro acrílico Así que tengan cuidado Cuando vayan a comprar Sus cositas Yo les recomiendo más Un top gel Porque ya tendrían Algo que les va a servir Para ambas aplicaciones Tanto gel semi permanente Como acrílico Aquí con este color De la marca DGC Y este liner Súper súper delgadito Que es de un esmalte De pintura normal Vamos a estar haciendo Estos trazos Chicas Aquí no importa Estos trazos Solamente es para Reasaltar O resaltar un poquito más El marmoleado No importa mucho Que les quede Un poquito grueso Porque ustedes ahorita Van a ver Cómo lo vamos a solucionar Cuando sus líneas No les queden perfectas Ahorita van a ver El tip que yo les puedo dar Para que la solucionen Y les quede Un trabajo más bonito Que queden satisfechas Ustedes mismas Y las clientas Así que No se me preocupen Porque se vean Las líneas feitas Ni nada Ustedes más adelantito Lo van a estar viendo Vamos a quitar Lo que es exceso de gel Como pueden ustedes observar Con un pincel Para tercera dimensión Que utilicen solamente Para quitar Los residuos Vamos a adelgazar Las líneas Y le vamos a dar Lo que es la curvatura O la forma Que nosotros querramos Recuerden tener Su botecito O su frasquito Con poquita acetona O si no lo tienen Con el mismo monómero Lo pueden hacer El monómero Que les sobró De la aplicación Con ese mismo Pueden ustedes hacer Lo que estoy haciendo Aquí a continuación Vean como las líneas Quedan diferentes Quedan más marcaditas Pero a la vez Más sutiles Y más delgaditas Que es lo que se necesita Al momento de estar Haciendo este tipo de trabajo De remarcar el marmoleado Pues tenemos que dejar Unas líneas Super 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 delgaditas Que no se vean gruesas Que se vean bonitas Así es como quedó la uña Pueden ustedes observar Aquí nomás Es para darle una luz Y aquí en las siguientes Vamos a estar poniendo Una serie de puntitos Chicas Recuerden que los puntitos Las líneas Nunca van a pasar De moda Siempre va a haber gente Que quiera que le hagan Un diseño con unos puntitos Con unas líneas Ustedes pueden regalárselas Ofrecérselas A su misma clienta No cuesta nada Hacerle unos puntitos Como les dije Una línea Ya si piden un diseñito Un poquito más elaborado Que un dibujito O algo así Pues ya ahí Si se le cobra más carito Pero pues los puntitos No te quitan Ni siquiera tiempo Vamos a pegar un cristalito En zona de cutícula En las uñas Que acabamos de hacer Y ustedes pueden observar Las chicas que estuvieron En el en vivo de ayer Pueden observar La uña que estuvimos Realizando en vivo En el video de ayer Ahí está La uña del dedo anular Que es la uña del dedo Si la uña del dedo anular Que es la rosa En tercera dimensión Una flor básica Ya que estuvo Una compañerita ahí Pidiéndome algo así Como un curso De tercera dimensión básica Y le quise compartir esto Este es el gel El gel se llama Alondra Es de la marca de Alondra Es un gel de UV y LED Vean el brillo que deja Chicas La verdad Yo me quedé fascinado Con este gel Y a pesar de que No costó nada Costó En pesos mexicanos Costó 48 pesos 48 pesos Yo creo que en dólares Son 2 dólares Así de fácil Se los pongo chicas Y vean el brillo brutal Que deja Es súper súper bonito El gel La verdad Nunca lo había visto Hoy fuimos a un lugar Diferente a comprar Esto para comprar El primer Y el primer Perdón Y el pH nivelador Y el top gel No había el top gel Que a mí me gusta Estaba Otras marcas Pero la verdad Ya las había usado Un poco elevado Los precios También para lo que es El producto Y la marca Que no me gusta mucho Entonces decidí comprar Este Arriesgarme Y la verdad Está súper padre Me traje dos botecitos De este gel Vean el brillo Ese es el resultado Final de estas uñas Espero que les haya gustado Bastante Como a mí Que dejen en los comentarios Vean el efecto del marmoleado Como se ve bonito Con lo que les expliqué Cómo hacerlo Espero que les haya gustado Mucho Compartan Chicas Así me ayudan mucho Dejen su reacción Su like Dejen su comentario Que les gustó Que no les gustó Y acuérdense Acompañarme ahorita a las 6 Al en vivo Yo soy su amigo Divo Neos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito